Buenas tardes, Joani, a todos los televidentes, tal como tú lo has mencionado. Esto ocurrió aproximadamente a las 11 y 16 de la mañana y según la información que obtenimos preliminarmente después de la Policía Nacional, se trata de una persecución de un auto, camioneta, color café, que pueden observar en las pantallas, que la policía le venía a dar un seguimiento por actitud sospechosa o por comportamiento sospechoso, como suelen ellos decir. Se originó un tiroteo según lo que han manifestado los testigos que venían a bordo de los autobuses que iban transitando en este momento por esta zona. Otro verguedo grande. Ay, papá. Ok, ya tengo toda la cocoa supuestamente en este carro que tiene las luces. En ese Ford llevan a alguien secuestrado. Hubo tiroteo con la policía y las personas no quieren salir de adentro del carro. Esto se está poniendo horrible, señores, horrible. Y agradezcan que yo no grabo piso y árboles y cuecán. Estoy grabando la acción aquí mismo. Dios mío. Supuestamente está blindado. No agarre por la tumba muerto porque esto está horrible. Y agradezcan de que yo no grabo llantas, tierra, calles, árboles, costes. Aquí está la acción, señores. Son imágenes realmente impactantes que logra captar en este momento Aliezer Tejada, en donde se puede apreciar unidades de fuerzas especiales de la Policía Nacional, ya con el dedo en el gatillo, esperando al menos la decisión de superiores que le digan si es necesario intervenir. Debido a que el vehículo Ford que ustedes ven en la pantalla, todavía hay personas dentro. Los ocupantes no han salido. Se le dio persecución. Las unidades linces le dieron persecución hasta este punto y se mantienen atrincherados dentro del auto. Esto ha llevado a rodear el mismo. Y las unidades de fuerzas especiales están ya en posición para disparar. Cosa más grande en la vida, chicos. Muy lejos de lo que podría suponer una situación de riesgo en donde todos buscan al menos refugiarse. Estamos rodeados de público que está a la expectativa de lo que pueda pasar. No solamente conductores, sino también personas en motos. Algunos han salido de locales comerciales esperando que pueda ocurrir y esto definitivamente pone en riesgo un escenario totalmente riesgoso para los curiosos que acá se mantienen entre ellos niños, niñas, adolescentes. Sácate el dedo. Eso te diría. Sácate el dedo. Eso suena feo, pero en verdad es una frase poderosa. A esta hora la tumba muerto. En una hora de congestionamiento vehicular, en una hora de almuerzo, donde la mayoría de los colaboradores han salido por algo que comer y se han quedado con esa escena. Han sacrificado su hora de almuerzo, sus minutos valiosos, para estar prácticamente en medio de una escena de película, una escena de acción, donde las unidades de fuerzas especiales están totalmente al tanto, no prácticamente ni respiran esperando quienes están a bordo de este vehículo. ¿Por qué se resisten a bajar del mismo? ¿Por qué no salen simplemente rendidos y levantan sus manos? ¿Es acaso que buscan o tienen fe en poder salir de esta zona? Algo complicado, porque ya les digo, la naturaleza del tráfico a esta hora hace que los mismos queden bloqueados por el resto de los conductores, tanto en la parte trasera del vehículo como en la parte de adelante, además del semáforo. Ellos supuestamente mandaron a buscar al abogado que ellos pidieron, pero la policía ya trajo lo que es el mazo. Eso es lo que usan para abrir a fuerza. Esto se va a descontrolar, la verdad. ¡Sácate el rifle! Dispuesto a conversar, pero ni siquiera... ¿Usted ya recibió una llamada de... ¿De mis clientes? Sí, ¿Los están asustados dentro del parque? Ellos venían del área de Plaza de Hito, pero unidades motorizadas, conocían como los lince, le empezaron a disparar. Hay una persona allí que sufre de los nervios. ¡Dios mío! Llegó alguien más y va a utilizar explosivos. ¿Vemos lo que les decía en la unidad panel? Bueno, situaciones que se dan y son totalmente en vivo y son muy propias también de esta escena. ¡Dios mío! ¡Vengan miedo! Están colocando explosivos en un cristal totalmente oscuro y no saben si lo que tienen de otro lado es un arma de fuego apuntándoles. Van a accionar un explosivo. Esto suena bastante fuerte. Dejemos que las imágenes, o dejemos que el audio ambiente nos narre todo. Guardaré silencio por unos minutos. ¿Quién es usted o no? Aquí en el área estábamos grabando en el edificio y miren dónde quedamos. Con toy cámara, pap. Supuestamente está armada, no saben si es secuestro, si es droga, si es... Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Lo están viendo en vivo, ahí lo están viendo en vivo. Ahí está, bomba. Tiraron una bomba. Viene la lacrimógena para acá. Sí, ya sentí. ¡Ah! ¡Ah! Ya sentí la bomba. Seguimos aquí en el área de Rápido y Furioso y Leve. Dice que ese carro de ahí guarda relación con un carro que agarraron ayer con más de 40.000 dólares y armas. Viene la vaina, gente. Viene la vaina. Samantha, hazte para atrás, oye, que el señor está trabajando. No sé qué está pasando en este problema. Tiraron una bomba, huevazo. Dale a la mano. No, no, está disparando, está disparando. Ahí estás en línea, hermano. Vivo, vivo, vivo. Quítate, quítate, quítate. ¡Ey! ¡Samanta! ¡Samanta! Lo llevaron de nuevo a la escena del crimen, que es ese carro que le metieron una bomba que retumbó todo el área. ¡V***! Es esa la explosión, que de inmediato levanta el cristal de la parte de atrás del auto y mucho más del mismo. Y aún así nadie se habla. Los primeros disparos. Empiezan los primeros disparos y se abre definitivamente la puerta. ¡Eliezer! ¡Eliezer! Se abre la puerta. Ahí vemos. ¡Wow! Impresionantes las imágenes. De inmediato las unidades de fuerzas especiales tratan de bajar a las personas. Los tienen totalmente neutralizados. Están en el piso. Pero siguen los bombazos, disparos. Estos son algunas bombas que utilizan de sonido, únicamente de sonido, lo que escuchó después de la explosión. Empiezan a abrir los otros autos que están detrás del uso para saber si realmente llevaban custodia. Se trataba de un convoy de autos. Cuando hacemos reporte de situaciones como esta, en donde vemos que llevan el rostro cubierto, es parte de un proceso. Es parte de lo que, de acuerdo al código y la norma, habla de una presunción de inocencia hasta ser investigados y hasta poder impotar los cargos. Y que estas personas formen parte de una investigación. Muchas veces, quienes son espectadores lo consideran que no es necesario y que hay que verle el rostro de quienes son los responsables de cualquier situación delictiva. Sin embargo, este lleva un proceso. El no cumplir este proceso podría, entonces, detener o tirar a la basura el caso y toda la acción que usted ha visto. Es necesario que uno de los ocupantes esté en medio de esta diligencia de allanamiento o de revisión del vehículo para que luego esta acción de la fiscalía sea válida ante un tribunal de justicia. Y es relevante, es importante para poder validar el allanamiento y que no se diga en algún momento que lo que había allí no estaba y que fue colocado.